Pues como puedo, como puedo. La verdad es que se te abren campos en lo tocante al trabajo, a la posibilidad de trabajar, que es una cosa que la mayoría de mis compañeros no pueden decir. Pero también pierdes un poquito de calidad de vida en lo tocante a tu privacidad, estás más en boca de todos, estás en todos saraos, no te dejan vivir por la calle. Antiguamente solo llevaba una cámara, un japonés o un tío que estuviera muy chalado. Ahora todo el mundo de potencia tiene una cámara y a veces es un poco agobiante. Y con el chiste todo el rato, ¿no? ¿Te están pidiendo chistes o esperando que hagas alguna cosa graciosa? No, todo el rato quieren hacer esta foto, a veces me giro y están todos haciendo así.